Así, moviendo la cintura, así, así, un movimiento sexy Y este ritmo de uno que es algo para ti Así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Así, levantando las manos, ¿sabes o qué? Voy a dar la cintura, así, así, un movimiento sexy Y este ritmo de uno que es algo para ti Bueno, eh, la sumen ya, eh Atención, no tengo A la vez, a la vez